Hola, bienvenidos a todos. Estamos encantados de que la profesora Gloria Fiestras nos esté visitando este día por aquí por el Centro de Investigación Operativa. Gloria es profesora de la Universidad de Vigo. La verdad es que se puede decir que es ya de la familia de la UMH porque ha venido muchas veces, colabora con nosotros desde hace un montón de años y esperamos que siga colaborando y que sigamos haciendo muchas cosas juntas. Gloria tiene un currículo muy bueno, aunque ella es bastante modesta, ha publicado bastantes cosas, trabaja en las líneas de investigación que tiene, son en optimización, en teoría de juegos cooperativos y no cooperativos. Ha publicado dos libros con unos coautores, uno de ellos por la América en Mathematica Society, en teoría de juegos, también capítulos de libro y tiene más de 40 publicaciones en buenas revistas. Con lo cual, pues nada, es un placer contar con ella por aquí y la charla que nos va a dar hoy, pues nos va a hacer un survey sobre algunos valores o conceptos de solución en los juegos cooperativos con utilidad transferible en forma particional. Bueno, pues es tu turno. Vale, pues nada, Ana, muchas gracias por tu amable presentación y gracias al CIO también por invitarme a estar aquí durante una semana trabajando y por darme la oportunidad también de presentar esta charla. Bueno, entonces, como dijo Ana, aquí voy a hacer una breve revisión de algunos valores para juegos en forma particional, inspirados en el valor de Shapley de Juegos TEO. En concreto, en primer lugar, hablaré del modelo particional y luego hablaré con detalle de la propuesta de Myerson para extender el valor de Shapley, de la propuesta de Volgaard, del 89, de la propuesta de Albizuri Arini Rubio del 2005 y de la propuesta de Clipper y Serrano del 2008. Un poco con detalle, desglosando las propiedades. Y después, pues para finalizar, otras propuestas que encontraréis en la literatura y que seguramente alguna se me ha quedado, vale, pero ya la comentaré. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hablar del modelo de juegos en forma particional. Bueno, en inglés, partition, function, form, games. Vale, o sea, que esta es una traducción un poco libre, pero que se pueda ajustar. Bueno, en general, lo que tenemos es un conjunto definito de agentes N. Para otro elemento del modelo es las particiones que podemos formar con los elementos de N, con los jugadores. Y en lugar de hablar de coaliciones que serían juegos TU, pues aquí los elementos básicos son pares, formados por una coalición y una partición de N-S. Bueno, yo voy a usar esta notación porque así no repetimos S en la parte activa, digamos, de la coalición embebida. A S le vamos a llamar la coalición activa. Y P es una partición de N-S. Es un poco notación. Vale, en otros sitios veréis que se incluye a S también aquí en la partición P. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenemos cuatro jugadores. Pues dos coaliciones embebidas pueden ser estas. La coalición 1-2 y los jugadores 3 y 4 están separados. Y aquí la coalición 1-2 y los jugadores 3 y 4 están juntos. Bueno, ¿qué podemos pensar en esto? Pues podemos pensar en un sistema de votación, por ejemplo, y más de dos alternativas. ¿De acuerdo? Este modelo es un poco distinto. En el sentido de que aquí a mí me da igual que el 3 vote si no o abstención y el 4 también me da igual que vote si no o abstención. Si yo considero las tres opciones separadamente, entonces tendré otro modelo. Tendré más posibilidades todavía. Porque no es lo mismo que el 3 vote si a que el 3 vote abstención. ¿De acuerdo? Entonces aquí no distingo si el 3 ha votado si abstención o no. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es un juego en forma particional? Pues es un par. En el conjunto de jugadores si hubo una función definida sobre el conjunto de coaliciones embebidas con valores en la recta real que a la coalición embebida vacío P le asigna 0. Para cualquier partición P del conjunto N. Por abuso de notación el vacío siempre va a estar en P, aunque físicamente no aparezca escrito. ¿De acuerdo? Bien, por G mayúscula van a ser el conjunto de los juegos en forma particional y aquí tenéis un ejemplo. Tenemos tres jugadores, todas las particiones posibles del conjunto N, pues es que N y el vacío, como veis aquí ya no lo pongo, el 1 y el 2 y el 3 juntos, el 2 solo y el 1 y el 3 juntos, el 3 solo, el 1 y el 2 y los 3 separados. ¿Vale? Bueno, pues con esto formamos las coaliciones embebidas, pues N vacío, en este caso lo suelo poner, ¿vale? Para que distinguir un poco de un juego TU, pero podría poner V de N nada más, pues vale 3. Si la coalición embebida tiene activa la 1 o 2 y el 3 está solo, en la otra opción, pues esto vale 2, etc. Aquí como veis la coalición activa 2, pues puede tener dos valores diferentes. Si el 1 y el 3 van juntos, gana dos unidades, pero si van separados, gana 1. ¿De acuerdo? Con lo cual es un modelo más general que el caso de los juegos TU. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, uno de ellos es ver cómo se reparte V de N. ¿De acuerdo? Eso será una solución o un valor en este contexto. Bueno, como he dicho antes, los juegos TU son un caso particular de los juegos en forma de particiones. Entonces, basta considerar que en un juego TU o un juego en forma particional que asigna lo mismo a cada coalición activa independientemente de la partición del resto, pues eso es un juego TU. ¿Vale? Y recíprocamente, si tenemos un juego TU, podemos definir un juego en forma particional de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Como V de N. Bueno, una vez que se ha planteado el modelo por Lucas y Throl, ellos en su momento ya buscaban cómo repartir V de N, pero en lugar de pensar en un único valor, lo que trataban era de extender la noción de conjunto estable. Vale, eso estuvo ahí parado unos años, ¿de acuerdo? Y después se reactivó intentando extender el valor de Shapley para juegos TU, ¿no? Que como sabéis, pues una de sus formulaciones es esta, ¿no? La media de las contribuciones de un jugador a una coalición ponderado por esta cantidad. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí lo que vamos a ver en esta charla es algunos intentos de extender el valor de Shapley a juegos particionales. Aquí aparecen algunas propiedades usadas para caracterizar el valor de Shapley en juegos TU. Entonces tenemos la propiedad de jugador nulo, ¿no? Bueno, aquí falta una V de S menos I. No, perdón. No, no, vale, claro. Esto está mal, ¿no? Jugador nulo y no jugador títere. ¿De acuerdo? Jugador títere... Pues su incorporación a una coalición no produce, no altera el valor de la coalición, ¿no? ¿Vale? Y jugador nulo... No, perdón. Al revés, ¿no? Esto es V de S más V de I, ¿no? Jugador títere y jugador nulo, pues su valor no altera a la coalición. ¿Vale? Bien, la propiedad de aditividad. Si tenemos dos juegos TU y calculamos su suma de manera habitual, ¿no? A cada coalición le asignamos la suma de lo que obtiene en V y lo que obtiene en W. Pues después, a la hora de repartir cada jugador, lo podemos hacer también en dos etapas, ¿no? Ver lo que le asigna en V, ver lo que le asigna en W y suma. Bueno, la propiedad de simetría, pues indica que si el papel que juegan el jugador I y el jugador J al incorporarse a una coalición le produce el mismo resultado en el valor de la nueva coalición, pues el valor les asigna lo mismo. Entonces, una solución que verifica la propiedad de simetría, pues les asigna el mismo valor. Y la propiedad de eficiencia, pues dice que tenemos que repartir VDN, ¿no? Lo que gana la gran coalición. Otra propiedad es la propiedad de anonimidad, en el sentido de que la solución no depende del nombre que tengan los agentes, ¿vale? Si los intercambiamos uno a uno. Y otra propiedad, pues es monotonía fuerte, que dice que si tenemos dos juegos y en uno de ellos la contribución, un jugador I, y la contribución del jugador I a cualquier coalición donde no está es al menos tan grande en V como lo es en W, pues la solución tiene que asignarle en V al menos lo mismo que le asigna en W, ¿de acuerdo? Bueno, con estos axiomas Shapley caracterizó el valor conjugador nulo, aditividad, simetría y eficiencia, ¿vale? Y después, Ejaun, en el 85, lo caracterizó con eficiencia, anonimidad y monotonía fuerte. Bueno, yo he puesto estas caracterizaciones solamente, ya sabéis que hay muchas más, porque un poco se ha tratado de reproducir estas caracterizaciones en el contexto en forma particional. Bueno, pasemos entonces a ver la primera de las propuestas, de las extensiones del valor de Shapley. Esta fue planteada por Meirson en el 77, y bueno, él proponía tres axiomas, que le llamaba axioma 1, axioma 2 y axioma 3, y que se corresponden con estas ideas que tenemos aquí, ¿no? Anonimidad, aditividad, que ya la hemos visto, solamente es en un nuevo contexto, pero la idea es la misma, y esta propiedad de soporte. Un poco, esto está basado en la caracterización del valor de Shapley con simetría, aditividad y soporte, ¿no? Un poco el soporte sustituye a jugador nulo y a eficiencia. Bueno, entonces aquí la propiedad un poquito más extraña es la propiedad de soporte. ¿Por qué? Porque en juegos T1 lo que es un soporte está claro, un poco es el conjunto de jugadores que son no nulos, ¿de acuerdo? Y entonces ellos se reparten VN, y todos los demás, si un jugador es nulo, reciben cero. Claro, pero aquí uno de los problemas es que definir jugador nulo no es sencillo, ¿vale? Porque hay varias posibilidades. Entonces, definir el soporte tampoco es una cosa inmediata. Meyerson, lo primero que hace es decir, bueno, establecer un orden en las coaliciones embebidas. Nosotros, cuando hablamos de coaliciones en juegos T1, pues tenemos muy claro lo que significa que la coalición S sea un subconjunto de T, esté contenido en T. ¿De acuerdo? ¿Vale? Claro, aquí en este contexto, pues ya no es tan fácil, porque nosotros lo que tenemos son pares. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como en R2. Ordenar pares los podemos ordenar de muchas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, él propone esta ordenación. La ordenación siguiente. La coalición embebida S, P, está contenida en la coalición T, Q, si pasan dos cosas. Por un lado, lo intuitivo, ¿no? Es que la coalición S sea un subconjunto de la coalición T. Bueno, ¿y qué ha de pasar con estas particiones? Bueno, pues de alguna manera que también P esté contenida en Q, aproximadamente, ¿vale? Porque, claro, P es una partición de N menos S, y Q es una partición de N menos T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos, ¿cómo es esto? Vale, para cualquier elemento de Q, existen uno o varios elementos de P, de manera que L1 unión L2 esté contenido en R. Por ejemplo, si yo tengo la coalición 1, 2, 3 y 4, esta coalición embebida, bueno, pues esto será, estará antes, en este orden, con respecto a esta coalición. Vale, ¿de acuerdo? Bueno, si aquí tuviese el 5, pues aquí puedo poner, perdón, aquí puedo poner el 3, y aquí puedo poner 4 o 5. Vale, es decir, ese se hace más grande, y el número de elementos que tengo en P es menor o menor o igual, y además, cada elemento de P está contenido en alguno de Q. Vale, eso es la idea de ese orden. Teniendo en cuenta ese orden, entonces define lo que entiendo por el soporte. Vale, bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, estábamos diciendo lo que le asigna a la coalición embebida TQ, y ese estamos diciendo que es un soporte. Vale, pues entonces, en la parte activa está la coalición de intersección con S, y en la parte correspondiente a la partición del complementario de T intersección con S, pues tenemos esta partición. Vale, en Q es una partición de N menos T, hemos quitado los elementos de T intersección S, entonces aquí tenemos que añadirle los de T menos S, para tener una partición del complementario. Y aquí, consideramos la partición S menos T y N menos S, y obtenemos la intersección, ¿qué cómo se obtiene? Pues muy fácil, cogiendo un elemento de esta partición y otro de esta y calculando su intersección. Vale, de acuerdo, entonces ya veis que aquí las cosas se complican un poquito más de notación. Vale. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si tuviésemos seis jugadores, si ese fuese la coalición 1-2, sería un soporte, y si es un soporte, entonces, por ejemplo, a la coalición embebida 1-2-3, y el 4 solo y el 5-6 solo, pues le asignaría lo mismo que a la coalición 1-2, el 3 solo, el 4 solo y el 5-6 solo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, al hacer la intersección, esta que tenemos aquí, nos queda esto que está aquí. ¿Sí? Bien. Bueno, pues este axioma del soporte lo que dice es que los agentes del soporte se reparten VDN, ¿vale? Estén leyendo la noción de soporte. La propiedad de aditividad ya la conocemos. Bueno, pues entonces Mayerson caracteriza un único valor. ¿Qué tiene esta expresión que está aquí? En primer lugar, VDN se reparte igualitariamente entre todos los agentes y después se añade todo esto que está aquí. ¿Vale? Bueno, aquí esta suma se hace sobre todas las coaliciones embebidas. Bueno, con estos números que están aquí, fijaos que aquí lo que estamos diciendo es V de cualquier coalición embebida se reparte igualitariamente entre todos los agentes y después le restamos una ponderación, una media de estos valores. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que en principio no es nada intuitivo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos tres agentes, estos son los valores de todas las coaliciones embebidas. ¿Vale? ¿Y cuánto gana el uno, por ejemplo? Bueno, pues el uno gana dos tercios, que se corresponde a esta parte, ¿no? Y ahora, el siguiente, la siguiente coalición que he tomado ha sido esta de aquí, esta coalición embebida. Entonces, P tiene cardinal uno, entonces menos uno elevado a uno, signo menos, P factorial es uno, uno dividido entre n, pues un tercio, menos, y ahora todo esto que está aquí. ¿Vale? Todo esto que esté aquí, solamente tenemos la coalición dos tres, pues n menos dos es uno, con lo cual nos queda uno. Por eso queda aquí este uno, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer otra, y ya, por ejemplo, esta que está aquí, que se corresponde con esta coalición embebida. Pues menos uno elevado a dos, porque en P tenemos dos elementos, cardinal de P factorial de dos, que es dos, y ahora uno partido por n, que es un tercio, y ahora menos un medio, ¿no? Que multiplica a n menos el cardinal de T, cuando T es un elemento de la partición y que no contiene al i. Como aquí los elementos de la partición tienen cardinal uno, tres menos uno, dos, por un medio, pues menos un cuarto y menos un cuarto. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Los jugadores dos y tres son simétricos y obtienen lo mismo. ¿Vale? Bueno. En el 86, Volker considera juegos en forma de particiones y observa el siguiente hecho. En este juego, que tenemos aquí, es un poco diferente del anterior, los valores que toma cada coalición son cero y uno nada más, y él define lo que es un juego en forma particional monótono. ¿Vale? O sea, es tener la noción de monotonía de los juegos T1. Entonces, en un juego T1, un juego es monótono si aumenta el número de jugadores que están en una coalición, si se incorporan nuevos jugadores, su valor es mayor o igual. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, esto es lo que él define como un juego monótono. El valor de una coalición embebida de ser menor o igual que el valor de una coalición embebida construida de la siguiente forma. A S, a la coalición activa, se une un grupo de agentes R, que no están en S, y claro, esos agentes tenemos que sacarlos de la parte de N-S. ¿De acuerdo? Simplemente, pues se los sacamos de donde estén. No tiene ni por qué estar en la misma unión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, pues entonces, con esta definición, este juego que está aquí, cumple esta condición. Es un juego monótono. Entonces, una particularidad que tiene el valor de Shapley para juegos monótonos es que siempre toma valores mayores o iguales que cero. ¿Sí? Si la extensión de Meyerson funcionase, bueno, fuese una extensión del valor de Shapley, también sería deseable que en juegos monótonos, que estamos de acuerdo que esta es una idea, una propuesta razonable, ¿no? Para juegos monótonos, en forma de particiones, pues también asignaría un valor mayor o igual que cero. Pero, sin embargo, no es el caso. ¿Vale? Los... Al jugador uno, el valor de Meyerson le asigna cuatro tercios, que eso es mayor que uno, por lo tanto, a los otros dos tienes que asignarles un valor negativo, y es menos un sexto. ¿De acuerdo? Entonces, dice, bueno, esto no es deseable, ¿vale? Y entonces él hace una propuesta. En este trabajo, trabaja con juegos con R alternativas, es decir, importa cómo se agrupen los jugadores para hacer qué. ¿De acuerdo? En el sistema de las votaciones, pues no es lo mismo que el 3 esté solo votando sí, y que el 3 esté solo votando no. ¿De acuerdo? Pero, en el año 89, considera el modelo de juegos en forma de particiones. ¿Vale? Bueno, entonces, primero, ¿qué propiedades tenemos aquí? Bueno, tenemos el axioma 2 y el 3, el 2 es anonimidad, y el 3 es linealidad. Entonces, claro, no utiliza el axioma de soporte, pero utiliza el axioma de jugador nulo. Entonces, ¿qué entiende él por un jugador nulo? Pues cuando pasa esto que está aquí, ¿vale? Tenemos un jugador, es nulo, sí, para cualquier coalición embebida, en la que esté el i, ¿vale? El i tiene que estar en ese. ¿De acuerdo? Pues el valor de la coalición embebida, ese p, tiene que ser el mismo que el valor que obtiene cuando el i abandona la coalición activa, y se une a cualquier elemento de la partición p. a cualquier elemento, incluso puede quedarse solo, ¿vale? Por ejemplo, si esta es la coalición s, y el i es el jugador 3, pues una de estas posibles desviaciones, pues puede ser esta, el 3 se queda solo, pero también se puede unir al 4, o se puede unir al 5, ¿de acuerdo? Entonces, el jugador es nulo, sí, en todos estos casos, el valor es el mismo a este, y en más, claro, en todas las posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, y otra propiedad que introduce, es una propiedad de marginalidad agregada. La propiedad de marginalidad, también se utiliza para, en juegos de U, para caracterizar el valor de Shapley, ¿no? ¿Y qué es? Si tenemos v, bueno, nv, un juego tu, con esta notación que he usado ahí, y tenemos otro juego nw, y ei es un jugador, de manera que, la contribución a cualquier coalición, en v, es la misma que en w, ¿vale? Entonces, ese contenido en n menos i, entonces, la solución, le asigna lo mismo al jugador, y en el juego v, que en el juego w. ¿De acuerdo? Bien. bueno, bueno, él define esta condición de marginalidad, una marginalidad agregada, ¿por qué? Porque si consideramos este caso, digamos, una marginalidad no agregada, la solución es única, ¿vale? luego esto veremos que aparece, bueno, otros resultados, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo se mide aquí la marginalidad? pues utilizando la misma estructura definida aquí para jugador, usada para los jugadores nulos, ¿no? esta contribución de que, de que el jugador i abandona la coalición es unión i, pues la abandona, y se puede, puede quedar solo, o unirse a cualquiera de los elementos de p. Bueno, pues con estas cuatro propiedades y la condición de eficiencia, pues caracteriza su valor, y su valor es este que está aquí abajo, ¿vale? Esto está claro lo que es, es la contribución esta marginal asociada a la partición p, esto también es el cardinal de p más uno, y esto que está aquí, ese es lo que su valor le asigna, a una clase particular de juegos en forma particional que constituye una base del espacio vectorial de juegos en forma particional, ¿vale? Esa base, que es una extensión también de la base en juegos TU, ¿vale? Pues dada, bueno, esto debería estar aquí de superíndice, ¿vale? Dada la coalición SP, a la coalición TQ le asigna uno solamente en el caso de que ambas coaliciones en bebidas coincidan, y cero en el resto. Bueno, esto es una base, ¿de acuerdo? Definiendo el valor sobre esta base, luego por linealidad, y con las otras propiedades se extiende, ¿no? Al caso general que tenemos aquí, ¿vale? ¿Y qué valor le asigna a estos juegos que forman la base? Pues esto que está aquí, que tampoco es una cosa sencilla, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es el cardinal de la partición más uno, por este número, si el jugador I está en S, y si no está en S y está en L, pues le asigna esto con un signo menos, el valor tiene que ser eficiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que se tienen que, bueno, hay estos signos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo se determinarán estos valores A? Pues se obtienen de manera recursiva, resolviendo estas igualdades que tenemos aquí. ¿Esto qué es? Vamos a ver, tenemos una partición P que tiene K K elementos y tiene, el primer elemento tiene tamaño R1, el segundo tiene tamaño R2, el tercero tiene tamaño R3, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, esto es K, el número total de elementos por el tamaño del primero, es lo mismo que todo esto, ¿vale? Aquí, digamos que el elemento, uno de los elementos se mueve a la primera, uno de los elementos se mueve a la primera, etcétera, ¿vale? Hay que empezar calculando A de N, es decir, que todos los elementos estén aislados y su valor ha de ser 1 partido por N. Por ejemplo, para el caso de 3 jugadores, bueno, pues empezamos, ¿no? A de 3 ha de ser un tercio, ¿vale? Luego, el siguiente que se calcula es el 2,1, pues tenemos una partición de tamaño 2, 2, y el primer elemento de la partición tiene tamaño 2, pues entonces, 2 por 2, y esto ha de ser igual, el 1 se mueve para aquí, ya nos quedan 3, y solamente hay un elemento, ¿vale? Bueno, con lo cual nos queda un doceavos, luego se calcula el A, 1,1, que es un dieciochoavos, y en este caso el A, 1,2, es igual al A, 2,1. Este juego que tenemos aquí es uno de los de la base, ¿vale? Por lo tanto, calcular su valor pues es muy fácil una vez que tenemos los valores que son estos que están aquí, ¿vale? y este es el valor que le asigna, un sexto al jugador 1 y menos un doceavos al jugador 2 y 3. Bueno, este es el ejemplo de Volger, ¿no? Que le asignó para proponer hacer su propuesta y claro, su valor pues asigna a todos un valor positivo a todos los jugadores. Bueno, otro intento de extender este valor pues es de Alvizuri, Arín y Rubio en el 2005 y bueno, vamos a ver ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos eficiencia, adictividad y anonimidad, ¿de acuerdo? A de siempre y luego pues hay que buscar alguna propiedad o propiedades que nos digan qué pasa con los jugadores nulos, básicamente, ¿no? Entonces aquí hay dos propiedades, una que se llama oligarquía y otra anonimidad para una coalición en bebida. Bueno, la propiedad de oligarquía dice lo siguiente, si nosotros tenemos un conjunto en forma particional y tenemos un conjunto de agentes T de manera que el valor de una coalición en bebida SP es el valor de la gran coalición si T está contenido en S y cero en el resto entonces los agentes de T se reparten en VN ¿vale? A ver, esto podríamos pensar bueno, T es un soporte ¿vale? pero no es un soporte del tipo de Meiersson ¿vale? no hay ninguna relación entre ambas propiedades son independientes ¿de acuerdo? aquí no estamos diciendo nada de lo que ocurre con con el resto de los agentes ¿no? porque sería en Meiersson cogeríamos esa intersección T y luego reorganizaríamos el resto ¿no? aquí no, no nos importa nos da igual ¿vale? siempre es el valor de la gran coalición y otra propiedad es anonimidad para una coalición embebida que dice lo siguiente tenemos la una coalición S y tenemos una partición de los agentes una partición una un orden un orden de los agentes una permutación bueno este juego pi sub s de v está definido de esta forma si la coalición activa no es la S entonces la coalición toma su valor no se modifica ¿vale? en cambio si la coalición activa es la S aplicamos la permutación pi ¿de acuerdo? o sea que la permutación pi solamente se aplica cuando la coalición activa es S si no pues todo queda como en el juego original bueno pues en este caso los agentes conservan el valor en estos dos juegos ¿vale? bueno pues con esto con estas propiedades caracterizan un valor ¿y cómo se obtiene este valor? pues se obtiene de la siguiente forma obtenemos un juego TU que consiste en ponderar para una coalición S lo que vamos a hacer es ponderar lo que obtiene para dependiendo de cómo se organizan los demás ¿de acuerdo? ¿y cuál es esa ponderación? pues el número de posibles organizaciones del resto ¿de acuerdo? entonces construimos ese juego y después calculamos el valor de Shapley de ese juego ¿de acuerdo? ¿sí? es bastante bueno es una técnica que se nos podía haber ocurrido ¿no? yo tengo la coalición S su valor depende de cómo se organizan los demás pues ¿qué hago? calculo el valor medio ¿sí? y luego aplico el valor de Shapley ¿de acuerdo? bueno pues eso es cómo está definido y caracterizado este valor ¿vale? bueno aquí he puesto un ejemplo claro he puesto un ejemplo ¿no? con tres jugadores es este juego que teníamos antes y bueno aquí en este caso coinciden pero en general no tienen por qué coincidir claro fijaos que aquí claro así visto tiene una expresión mucho más amigable que la expresión de la subtención de Meyerson y la de Volger ¿vale? pero es engañoso ¿eh? porque determinar este número es complicado esto es un número el número de Bell se determina recursivamente o sea esto es un cálculo exponencial ¿de acuerdo? o sea que tiene una expresión muy compacta dice ¡buah! chupado ¿no? comparado con todos los demás pues no claro es más intuitivo más intuitivo porque esto digo ¡buah! pues a ver hagamos eso ¿no? pero bueno podríamos decir bueno ¿pero cómo voy a hacer esa media porque pierdo el carácter de las externalidades que ya no lo tengo en cuenta y tal ¿no? podríamos ser un poco reacios pero por otro lado también es bastante intuitivo ¿no? bien bueno pues vamos con la última propuesta así vista con un poquito más de detalle no sé cómo voy de tiempo ¿sí? ¿sí? vale bueno entonces aquí vale esto es un trabajo de Clipper y Serrano del 2008 persiguiendo también lo mismo ¿vale? y bueno en su trabajo pues motiva varias cosas ¿de acuerdo? pero bueno yo he ido un poquito al objetivo de la charla ¿no? presentar una extensión del valor de Shapley y su caracterización bien entonces ¿qué propiedades usan ellos? pues por un lado eficiencia aditividad anonimidad y una propiedad que yo aquí he puesto como jugador nulo estrella por diferenciarlo un poco de la anterior ¿vale? entonces ¿qué dice esta propiedad? bueno pues esta propiedad dice que el jugador y es nulo estrella si cuando se desvía de la coalición S ¿vale? donde S es una coalición que contiene al jugador Y y se queda solo el valor de la coalición embebida no cambia ¿vale? fijaos que esta condición requiere menos condiciones que es la condición de Volker de hecho de Klipper y Serrano también usan esa condición y le llaman nulo fuerte pero bueno otros le llaman nulo fuerte a esto o sea que con eso hay que tener cuidado ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues ellos prueban que hay un único valor que cumple estas cuatro propiedades ¿y ese valor en qué consiste? pues consiste otra vez en pasarnos en definir un juego TU y calcular el valor de Shapley de ese juego TU ¿cómo se define ese juego TU? pues a cada coalición S el valor que le asignamos es el que obtiene cuando la coalición S está activa y los demás están aislados ¿de acuerdo? ¿sí? no nos importa cómo se agrupen los agentes solamente nos quedamos con ellos cuando están aislados ¿vale? bueno ellos presentan también otra caracterización usando una propiedad de marginalidad ¿vale? definida de esta manera ¿vale? la desviación de un agente de una coalición pues se queda aislado ¿de acuerdo? entonces también eficiencia anonimidad y marginalidad caracteriza su valor ¿vale? vale bueno pues este valor es mucho más fácil de calcular ¿no? que todos los anteriores ¿de acuerdo? bueno otras propuestas que hay en el que podéis encontrar en la literatura y creo que no están todas porque alguna que voy a mencionar no está ahí puesta esta de Fanny Fan Do y Norde del 2007 esto tienen el mismo valor que de Clipper y Serrano pero lo tienen de una forma diferente porque como sabéis el valor de Shapley en Juegos TU se puede obtener con aquella expresión que he puesto pero hay una alternativa ¿no? los agentes van llegando según un orden calculamos su contribución y calculamos la media ¿no? bueno pues extendiendo esa idea al caso de Juegos en forma particional pues FanDoe y Norde proporcionan una extensión del valor de Shapley que coincide con la de Clipper y Serrano McKinley también propone otra extensión él en principio lo que trata es de extender el modelo de Owen de Juegos con Uniones a Priori Juegos TU con Uniones a Priori entonces como resultado de eso como subproducto digamos obtiene una extensión del valor de Shapley ¿y qué extensión es? pues esta que está aquí digamos que él construye un Juegos TU también ¿cuál? pues esto la coalición la partición que está considerando es S N-S eso se lo asigna a la coalición S define ese Juegos TU y luego el valor de Shapley ¿vale? bueno Macho e Stahler en el 2007 proponen y caracterizan una familia de valores que extienden al juego que extienden el valor de Shapley y caracterizan uno en concreto ¿esta familia por qué se caracteriza? porque ellos lo que hacen es calcular también valores medios ¿vale? para cada coalición calculan valores medios de lo que obtiene una para cada coalición S calcula el valor medio correspondiente a coaliciones en bebidas donde ella se activa ¿vale? con unas propiedades para los pesos pues obtienen un valor que tiene unas propiedades bueno similares a las del valor de Shapley ¿vale? en particular eso incorpora pues a estos engloba también al valor de Fandoy Norde de Clipper y Serrano y de McKinley Gravis y Funaki en el 2012 caracterizan y proponen un valor teniendo en cuenta cómo se puede formar la gran coalición o sea para llegar a la coalición N los agentes se van agrupando y teniendo en cuenta todo ese proceso pues definen un valor también y recientemente hay un trabajo de Isvisky Michalak y Bullrich o Wright que están en Games and Economic Behavior en Prensa que proponen un valor que ellos llaman Stochastic Shapley Value ¿de acuerdo? perdón y que caracterizan una familia aparte de proponer uno concreto también caracterizan un proceso y una familia de valores por las que se llega a una familia de valores que verifican eficiencia anonimidad aditividad jugador nulo y monotonía bueno monotonía en este sentido ¿de acuerdo? ¿vale? los cuando un jugador abandona una coalición se puede unir a cualquier elemento de P no solamente quedarse aislado puede quedarse aislado puede unirse a cualquiera ¿vale? pues en este caso si pasa esto el jugador y obtiene al menos lo mismo en V que en W y la expresión es esta ¿vale? bueno ¿qué tenemos aquí? varios elementos esto primero bueno esto está claro ¿no? es en la partición P reorganizamos los agentes que nos quedan en P sacando los que tenemos aquí ¿esto que tenemos aquí ¿qué es? bueno tenemos Pi es una permutación un orden de los agentes de N se la aplicamos a la partición P quitamos el que está en la última posición ¿vale? y esto tiene asociada tenemos asociados tenemos definidos una función de probabilidad es decir cada organización de los agentes de tamaño aquí N-1 ¿vale? tiene asociada una probabilidad de que ocurra ¿sí? bueno y calculamos la media de todas estas contribuciones ¿vale? del jugador y bueno pues de esta manera ellos caracterizan la familia de valores que verifican eficiencia anonimidad editividad jugador nulo y monotonía la propiedad de jugador nulo es la misma que la de Volker ¿vale? cuando un agente se desvía puede quedar solo puede unirse a cualquiera de los elementos de la partición en P bueno esta familia engloba a los de Macho Stahler Fan bueno y por tanto a todos estos que están aquí ¿vale? bueno hay algunos más bueno aquí tenéis una lista de referencias algunos más por ejemplo del que no he comentado de Wu y Yang que también es un caso particular de esta extensión de Skimsky y otros y algo que no está aquí que también es interesante es que Dutta y Ray pues tienen un y Ehlers tienen un procedimiento para reducir desde el juego desde el juego en forma particional a un juego tu y luego calcular ahí pues el valor de Schapler de acuerdo que ahí no está pero bueno lo puede incorporar bueno y nada más muchas gracias por vuestra atención y si queréis alguna pregunta si tenéis alguna pregunta duda que pueda responder pues estaré encantada de hacerle bueno esto bueno los postos con externalidades como vemos siempre son difíciles ¿no? sí porque también en el mundo sucede lo mismo pues decir que sí como ustedes la gana claro claro entonces bueno vosotros estáis pensando en alguna solución en alguna distinta porque la realidad es que aunque algunas parecen más sencillas que otras todas parecen muy antificiosas ¿no? en el sentido de que cuando uno intenta entenderlas en las dos más sencillas es que nos hemos cargado todas las externalidades porque asumimos que los jugadores se comportan de una forma u otra todo va suelto todo va suelto mientras que las demás cuando le impones que cumpla las propiedades cuando uno intenta analizar eso realmente no sabe porque bueno sabes que eso estará bien porque cumpla las propiedades pero no claro no es decir no encuentras ningún tipo de al margen si quitamos las propiedades uno de la sombra y dice qué racionalidad hay detrás de eso o sea claro ¿los autores no dan motivaciones para eso? bueno a ver las motivaciones en principio son las propiedades entonces claro ahora me refiero a algún contexto en el que se puede aplicar no una motivación claro no bueno más que no no más que nada es sí claro no más que nada es motivar las propiedades aquí complicadas son qué pasa cuando un jugador abandona la coalición activa vale entonces nosotros es cierto estamos trabajando en algo de esto preliminar que si queréis os cuento un poquito lo que se basa tampoco no es muy bueno puede ser muy intuitivo pero tampoco va a salir fácil vale entonces nosotros vamos a ver nosotros hemos hablado aquí del orden este que establecía Mayerson pero en el trabajo de The Clipper y Serrano se define otro orden o se puede ver que definen otro orden porque ellos utilizan una base diferente vale entonces el orden es el siguiente no sé si esto se va a ver a ver si el negro funciona mejor la idea bueno voy a poner un ejemplo ¿no? por ejemplo a ver el problema que tenemos es que como tenemos que ordenar pares para saber lo que significa ser más grande o sea en contener ¿no? una coalición embebida pues hay varias posibilidades ¿no? entonces una de ellas es esta que está inspirada en el trabajo de The Clipper y Serrano y la base que usa a lo mejor aquí podemos poner al jugador no vamos a poner un poquito para que tenga un poquito más de enjundia esto ¿no? uno dos tres cuatro cinco pues esto para nosotros está contenido en uno dos tres el cuatro y el cinco es decir digamos que en el valor de en el orden que ponía Mayerson lo que hacíamos era la coalición activa puede ser la misma aumentar de tamaño y los grupos de la partición P pues se unían ¿de acuerdo? aquí nosotros lo que estamos el trabajo este de The Clipper y Serrano la base que usa es los jugadores en la coalición activa se pueden unir pero los elementos de la partición se dividen ¿vale? digamos que es un orden en esta parte es el orden natural y en esta es el orden inverso ¿vale? con eso ¿qué tenemos? pues tenemos una estructura que conocemos bastante bien ¿vale? y la idea es usar esa estructura es decir por ejemplo aquí yo tengo la coalición 1, 2, 3, 4, 5 digamos que es una subcoalición de la 1, 2, 3 4, 5 y a su vez esta es una subcoalición de la 1, 2, 3, 4 y 5 ¿vale? o sea que yo puedo ordenar las coaliciones entonces claro ¿cuál es la contribución del jugador 3 a esto? pues al 1, 2 pues será esta ¿vale? así esa diferencia ¿vale? pero claro esto bueno aquí pero bueno aquí abajo por ejemplo podría tener 1, 2, 3, 4, 5 y aquí abajo podría tener el 1 ¿cuál es la contribución? y podría tener sí claro y más ¿no? más muchas más entonces un poco es utilizar esta estructura para definir un valor que se puede poner también como un valor de un juego TU pero bueno tampoco va a ser fácil de calcular ¿vale? ventaja que tenemos que sabemos calcular los dividendos los sabemos calcular ¿qué más? y también ¿cómo pensamos extender el núcleo? pues usando esta relación ¿vale? y la unión y la intersección ¿de acuerdo? eso que nos da este problema de eficiencia que hay con las nociones estas de núcleo no lo vamos a tener y con la bueno y estamos estudiando si convexidad es lo mismo que convexidad débil solo bueno todas estas cosas ¿hay nociones de núcleo hay? sí hay muchas muchas ¿es que piensas en una forma de ordenar? claro 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 usar las operaciones de máximo y mínimo en este orden y definir un núcleo con eso y repito la propiedad de la restricción esta de eficiencia ¿no? sí pues ya no pasaría ¿vale? y yo creo que convexidad y convexidad débil también van a ser equivalentes y con eso ver si algunos de los valores por ejemplo el de Clipper y Serrano está en el núcleo en ese núcleo claro en otro no no porque es eficiente entonces ya ya no va a estar en principio estamos con esas cosas muy bien ¿preguntas? ¿comentarios? pues muchas gracias María por esta televisión muy bonita completa bueno gracias a vosotros aplausos 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 aplausos